Finalmente y luego del final de la segunda temporada de Sonic Prime, pudimos darnos cuenta de las verdaderas intenciones de Nine en esta serie. Por lo que les pido que presten mucha atención a este video, ya que esto va a estar bastante interesante. Como sabemos, en el último capítulo de la segunda temporada, se supo de las verdaderas intenciones que tenía Nine con todo este plan del Crystal Paradox. Con ello, volviéndose el villano de Sonic Prime. Un tremendo plot twist que la verdad nadie se esperaba. Curiosamente, luego de todo lo que hemos visto en esta serie, me estuve preguntando si acaso Sonic logrará restaurar Green Hill a su estado original. Y con ello, me pregunté si acaso Sonic se atreverá a básicamente eliminar a todas las variantes multiversales que ha conocido en el camino. No solamente a Nine, sino al resto de personajes. Que como sabemos, Sonic se ha encariñado bastante con todos ellos. Con ello, dejándome la pregunta si acaso para restaurar todo, necesitará, pues bueno, eliminar el caos que inició. Y es aquí donde déjenme decirles que todo esto se pone algo turbio. ¿Pero qué ha pasado? Y es que si lo pensamos bien, básicamente la única forma de restaurar el Green Hill original de Sonic y Shadow sería eliminando las variantes multiversales. Con esto, básicamente destruyendo todo lo que Sonic alguna vez conoció. Creo que con todo esto, Sonic claramente tendrá que tomar una muy difícil decisión. A opinión personal, considero que pues bueno, los productores de esta serie de Sonic puede que bueno, hagan algún truquillo. Como para que Sonic no tenga que eliminar a todos los universos y logre restaurar el Green Hill original. Pero bueno, por ahora te estaré dejando este video. Digo y que ya nada me interesa Sabiendo que yo siempre tuve la receta Para cuidarte el corazón